Hoy vamos a ver los mejores trabajos del 2023 aquí en Estados Unidos. Estas carreras reúnen todas las cualidades que buscamos en un trabajo como paga muy bien, alguna de estas carreras ganan más de 250 mil dólares, también coinciden con tus talentos y habilidades, no son demasiado estresantes, te ofrecen la oportunidad de crecer y avanzar en tu carrera ganando mucho más y por último te proporcionan un equilibrio satisfactorio entre tu vida y el trabajo. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos trabajos, los requisitos, el salario y en qué ciudades pagan más por cada una de estas carreras. En el primer puesto de los mejores trabajos del 2023 aquí en Estados Unidos está el desarrollador de software y él es el encargado de crear los recursos que permiten al sistema operativo de una computadora manejar los programas y las aplicaciones con las cuales el usuario realiza distintas tareas. Gracias a un desarrollador de software puedes jugar un juego en tu PC, ver películas, crear hojas de cálculo, utilizar el navegador o hacer presentaciones con imágenes y sonido entre muchas aplicaciones más. Pero el software no es exclusivo de las computadoras, sino también los celulares, las laptops y otros dispositivos inteligentes necesitan del software para poder funcionar. ¿Cuánto es lo que gana un desarrollador de software aquí en Estados Unidos? Aproximadamente 120 mil dólares anuales, que es el salario promedio. ¿Qué necesitas para ejercer esta carrera? ¿Tener tu título universitario? ¿Y en qué ciudad, en qué estado de Estados Unidos paga más por este trabajo? En San José, California, con aproximadamente un salario de 167 mil dólares. Así que si a ti te gustaría hacer un desarrollo de software, déjalo en los comentarios. Otro de los mejores trabajos aquí en Estados Unidos es la enfermera facultativa o enfermero facultativo y ellos son enfermeros registrados con educación adicional. Y esta educación adicional les permite a estos profesionales tomar historias de pacientes, realizar exámenes físicos, ordenar laboratorios, analizar resultados de laboratorio, prescribir, autorizar medicamentos y educar a pacientes y familias sobre la atención continua. ¿Cuánto es el salario promedio para una enfermera facultativa? Alrededor de 120 mil dólares al año y necesitan tener un máster para poder ejercer esta profesión. ¿En qué lugar de Estados Unidos pagan mucho más por ser una enfermera facultativa? En San José, California. Si tú vives allí, bueno, o si quieres ir a California, tienes grandes chances de poder recibir uno de los mayores salarios en esta profesión. Otro de los mejores trabajos aquí en Estados Unidos también se encuentra en el sector salud. Yo estoy hablando de los gerentes de servicios médicos y de salud. Estos profesionales son planificadores, directores, coordinadores que trabajan detrás de escena para mantener los hospitales, hogares de ancianos, consultorios grupales y otras instalaciones de atención médica funcionando de manera eficiente. ¿Cuánto es el salario promedio para un gerente de servicio médico y de salud aquí en Estados Unidos? ¿Aproximadamente 100 mil dólares al año? ¿Te parece poco? ¿Te parece mucho? Además, este profesional necesita tener un título universitario para poder ejercer esta profesión. ¿En qué estados, en qué ciudades pagan más por ser un gerente médico? En San José, Vallejo, New York, California y San Francisco. Dejamos al sector salud y nos pasamos al de tecnología. Y otro de los mejores trabajos en este país es el analista de seguridad de la información. Y este profesional se encarga de proteger la información en los sistemas informáticos de una organización contra violaciones de datos y ataques cibernéticos. Dado que muchos datos confidenciales se almacenan electrónicamente en estos días, incluidos números de cuentas bancarias y contraseñas, estos profesionales son cruciales. Los analistas de seguridad de la información son trabajos claves en todas las empresas porque ahora cualquier hacker puede venir y robar el sistema de información de una empresa. El salario promedio de un analista de seguridad de la información es de 102 mil dólares anuales y necesita tener un título universitario para ejercer esta carrera. ¿En qué ciudades, en qué estados estos analistas de seguridad reciben el salario más alto? Bueno, en San José, California, también en San Francisco, en New York y en Idaho. En estas ciudades es donde tienes más chance de poder recibir un salario bastante jugoso. Si tú quieres tener uno de estos trabajos en tecnología, tener la oportunidad de ganar un sueldo de más de 100 mil dólares en Estados Unidos y gozar de una profesión que traiga muchas satisfacciones a tu vida, entonces debes invertir en ti y en tu futuro. Y no te preocupes si no tienes ningún tipo de experiencia en tecnología porque Cary Rist ofrece cursos básicos de ingeniería en sistemas, ingeniería en ventas y manual Cuba para que empieces a trabajar en la industria de la tecnología. Y si ya tienes experiencia en tecnologías de la información, Cary Rist también ofrece cursos avanzados para potenciar tus conocimientos. En estos cursos también contarás con un mentor que te enseñará a cómo aplicar un trabajo, cómo crear tu CV y cómo negociar al buscar un empleo para que tengas todos los documentos y las habilidades requeridas y logres conseguir tu trabajo soñado. Las profesiones en tecnología están en constante demanda, así que sí o sí conseguirás trabajo bastante rápido al culminar uno de estos cursos. El costo de estos cursos bordea desde los 2 mil a 4 mil dólares, pero con mi link obtienes un 10% de descuento en tu primer pago. Piensa en todas las oportunidades que puedes conseguir y cómo la vida te puede cambiar con una de estas profesiones tecnológicas. Así que invierte en ti y en tu futuro. Dejaré el link de cómo acceder a estos cursos en la caja de descripción y si tienes más preguntas, déjalo en los comentarios. Y otro de los mejores trabajos aquí en Estados Unidos es el asistente médico y este profesional utiliza su experiencia médica para examinar, diagnosticar, tratar a los pacientes, trabajando en estrecha colaboración con otros profesionales de la salud como un equipo para brindar atención al paciente. ¿Cuánto es lo que gana un asistente médico en este país? Aproximadamente 121 mil dólares y necesita tener un máster para poder ejercer esta carrera. Las ciudades donde pagan más por ser un asistente médico es en Portsmouth y también en Panama City, en Florida, donde tienen los salarios más altos. Si tú quieres convertirte en asistente médico, bueno, aquí tienes una gran opción. Y muchos de los estudiantes de salud que quieren convertirse en doctores ven que es demasiado difícil porque tienen que estudiar 12 a 14 años, pero para un asistente médico el tiempo de estudio es mucho menor. Así que aquí tienes una gran oportunidad de poder convertirte en asistente médico y ganar un buen sueldo de 160 mil dólares aproximadamente. Seguimos entonces con el ranking de los mejores trabajos aquí en Estados Unidos y esta vez tenemos al fisioterapeuta. Este profesional se encarga de evaluar a un paciente y examinar sus registros médicos. Luego planifica y ejecuta programas de rehabilitación diseñados para mejorar la movilidad del paciente, aumentar su fuerza y aliviar o al menos disminuir su dolor. Los planes de tratamiento a menudo incluyen diferentes ejercicios y estiramientos, así como terapias prácticas y máquinas que ayuden a mejorar la fuerza muscular, mejorar el rango de movimiento y la función motora. ¿Cuánto es lo que gana un fisioterapeuta aquí en Estados Unidos? Aproximadamente 95 mil dólares al año y los requisitos para ejercer esta carrera es tener doctorado. Si bien es cierto, los requisitos son bastante exigentes porque no solo basta con tener tu título universitario, sino también tener un doctorado. Bueno, si estás estudiando esta carrera, yo te animo a que sigas y que persigas este sueño de convertirte en fisioterapeuta porque este ranking son de los mejores trabajos, no solamente del salario, sino que no son demasiado estresantes. Tienes la oportunidad de crecer y tienes un balance, un equilibrio entre tu vida y entre tu trabajo para que no te estreses como otros empleos, otras carreras donde son demasiado estresantes, que claro que la paga es buena, pero también tiene sus desventajas. Así que bueno, sigue adelante con esta carrera y los estados, las ciudades donde pagan más a un fisioterapeuta es en San José, California, también en San Francisco, en Texas, en Napa, California y por último en Nevada. Ahora sí, entramos al mundo de los negocios y otro de los mejores trabajos en este país es el gerente financiero y este profesional tiene la responsabilidad de supervisar las finanzas de las principales empresas. Agencias, junto con sus equipos, coordinan la contabilidad y producen informes financieros, estados de flujo de efectivo y proyecciones de ganancias para cumplir con diversas leyes y reglamentos. También debe prestar atención a los detalles, además de trabajar con números. Los gerentes financieros también deben ayudar a otros miembros de su organización a comprender sus informes complejos, lo que requiere importantes habilidades de comunicación. Si tú también tienes todas estas habilidades y te interesa convertirte en un gerente financiero, por supuesto que te animo a que sigas con este camino. Yo estoy estudiando negocios en la Universidad Ken State aquí en Ohio, Estados Unidos y la verdad que todo este mundo de los negocios ha sido para mí una increíble experiencia. Yo estoy feliz de estudiar esta carrera de negocios. Me ha abierto la mente en muchos aspectos, así que yo animo a todos los que quieran perseguir cualquier carrera en negocios que sigan adelante porque les va a traer mucha satisfacción. Yo estoy contentísima y si quieren conocer un poquito más de lo que hago, pueden seguirme en Instagram donde iban a ver cositas un poquito más personales sobre mi vida, mi profesión, mi carrera y todo lo que pienso hacer aquí en Estados Unidos. ¿Cuánto es lo que gana un gerente financiero aquí en este país? Aproximadamente 130 mil dólares anuales y requiere solamente tu título universitario para poder ejercer esta carrera. Ahora, ojo, que tú puedes ganar mucho más. Depende del estado donde te encuentres y depende de los títulos, de las certificaciones, de la experiencia que tengas. Todos estos salarios que estoy contando son salarios promedio. Ahora va a depender mucho de la empresa. Para algunos dirán 100 mil dólares es muy poco. Si voy a estar en California, obviamente el estilo de vida en ese estado es bastante elevado. Entonces con 100 mil dólares, 150 mil dólares, tampoco no es que sea gran dinero en este estado. Pero si estás, por ejemplo, aquí en Ohio, 150 mil dólares es bastante. Vamos a decirlo que te permite tener una calidad de vida bastante cómoda. Y si hay empresas aquí en Ohio que te pagan 150 mil, 160 mil, 200 mil dólares. Pero ojo que aquí depende mucho. Dije certificados, experiencia, títulos. Todo ello va a influenciar mucho en cuánto vas a recibir de salario. ¿En qué ciudades y en qué estados los gerentes financieros reciben el salario más alto de acuerdo a US News? Está New York, California y Colorado. Regresamos al mundo de la tecnología y los gerentes de sistemas informáticos son otros de los mejores trabajos aquí en Estados Unidos. Y estos profesionales se encargan de ayudar a las organizaciones a navegar por el laberinto en constante cambio que es la tecnología moderna. Estos empleados de suma importancia ofrecen visiones a corto y largo plazo para las necesidades y objetivos tecnológicos de la empresa. ¿En qué ciudades de este país los gerentes de servicios informáticos reciben el mayor salario? Bueno, en San José, California, con casi 230 mil dólares anuales. En San Francisco, con 211 mil dólares anuales. En New York, con 200 mil dólares. En Washington y en Colorado. Seguramente los amantes de la tecnología están bastante contentos de que sus profesiones aparezcan en este ranking de los mejores trabajos aquí en Estados Unidos. Entonces, el siguiente mejor trabajo en este país es el desarrollador de web. Y este profesional crea sitios web utilizando varios lenguajes de programación. Sus responsabilidades incluyen el diseño de páginas web y el desarrollo de la funcionalidad del sitio para satisfacer las necesidades de los usuarios. A veces, una vez terminado el proyecto, un programador web puede encargarse de mantener el rendimiento del sitio web, realizar actualizaciones y comprobar si hay problemas técnicos. ¿En qué ciudades de Estados Unidos un desarrollador web tiene el chance de recibir el salario más alto? Bueno, en San José, California, en California, Maryland, en San Francisco, California, en Orlando, Florida y en Seattle, Washington. Si tienes más preguntas con respecto a ese trabajo de desarrollador web, déjalo en los comentarios. En la lista de los mejores trabajos aquí en Estados Unidos también se encuentra el dentista que se encarga de tratar y evaluar problemas relacionados con la boca, las encías y los dientes de un paciente. Algunos dentistas optan por especializarse en áreas que van desde el tratamiento de enfermedades y problemas orales graves hasta el enderezamiento de los dientes y la realización de cirugías orales. Un dentista recibe aproximadamente 160 mil dólares al año y requiere tener un doctorado para poder ejercer esta carrera. Si bien es cierto, todas las carreras, todos los trabajos que están en el sector salud requieren bastante años de estudio, pero también reciben un salario bastante alto. Entonces, ¿cuáles son las ciudades de Estados Unidos que pagan, que dan el salario más alto para un dentista? Tenemos a Manchester con casi 280 mil dólares, Salinas, California con 234 mil dólares, Vallejo, California, casi 230 mil dólares, también Oregon y el New Haven con 227 mil dólares. Si ven, más de 200 mil dólares por ser dentista. Así que si tú estás estudiando esta carrera, por favor, sigue adelante que vas a recibir un sueldo bastante alto. Cuéntame cómo es en tu país, porque ya sabemos que en Latinoamérica se paga mucho menos a todos los profesionales que hemos visto en esta lista. Déjalo en los comentarios. En un video anterior que hice sobre las carreras mejor pagadas aquí en Estados Unidos, me preguntaron sobre el abogado. Kate, ¿dónde está el abogado? ¿Acaso no recibe un buen salario en este país? Bueno, en esta lista está en el puesto número 11 de los mejores trabajos aquí en Estados Unidos y recibe un salario de 233 mil dólares. Es un salario bastante alto y bueno, si necesitas varios años de estudio, porque no solamente basta con inscribirte a la universidad y estudiar cuatro años, no? Aquí primero estudias en la universidad y después te inscribes a la escuela de leyes, escuela de derecho para convertirte en abogado. Cuéntame cuál de todas estas carreras te pareció más interesante. En mi opinión, el gerente financiero a mí me llamó mucho la atención porque yo estudio negocios y estoy súper contenta por esta carrera. Ya me voy a graduar, falta poquito. En mayo me graduo y han sido tres años de estudio constante y por fin me voy a graduar. Así que si los que quieren conocer un poquito más, les dejo mi Instagram en Casey Abel. Ahí me pueden seguir para conocer un poquito más de las cosas que hago en este país. Y si tú tienes más preguntas con respecto a estas carreras o tu carrera no está en esta lista, por favor, déjalo en los comentarios. Y si quieres conocer más información sobre este ranking, también voy a dejar el link en la cajita de descripción. Espero que este video les haya gustado. Si es así, dale like, comparte y suscríbete a mi canal para más contenido. Voy a dejarles por aquí un par de videos para que sigas disfrutando del canal y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.